Ella es una diabla, la toxicidad le encanta Ella solo llama los fines de semana, o cuando le da la gana No presuma en lo que hace, porque hace lo que le nace Su vida siempre cambiando de fase, nunca bajaste en el pase Olvídalo mami, ya yo sé que tú no eres pa' mí Tú eres un tsunami, atrás no dejas nada Destruyes todo en tu camino, repitiendo el mismo ciclo Me dejaste el corazón frío, ahora no confío Deje todo atrás, contigo no hay paz Ya sé, eras parte de mi camino, a veces extraño estar contigo Olvídalo mami, ya yo sé que tú no eres pa' mí Tú eres un tsunami, atrás no dejas nada Olvídalo mami, ya yo sé que tú no eres pa' mí Tú eres un tsunami, atrás no dejas nada Olvídalo mami, ya yo sé que tú no eres pa' mí Tú eres un tsunami, atrás no dejas nada Olvídalo mami, ya yo sé que tú no eres pa' mí Tú eres un tsunami, atrás no dejas nada Olvídalo mami, ya yo sé que tú no eres pa' mí Así que tú eres un tsunami, ahora no es lo que yo